Estimando tu forma de ser, de pensar y actuar Escribo esta carta para ti Sabiendo todo lo que has hecho tú Conociendo tu vida de principio a fin Yo sé de tus penas y tus alegrías De tu soledad y tu compañía Sé que has sido fiel y esforzado Y en luchas y pruebas no me has olvidado Veo que caminas por el fuego Pero no temas, no temas Dice el Señor No te dejaré Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Buenas noches damas y caballeros Hispano parlante y mundo cibernético Les doy una cordial bienvenida A una entrega más de esta subprogramación Agape y Misiones Bendito sea el Señor La primera programación del año 1915 Bendito sea el Señor Y esta programación se la vamos a dedicar A tres amigos pastores de la República Dominicana A la pastora Yolanda Jacobo y su congregación Le dedicamos esta programación de hoy Y le damos la gracia Porque la semana próxima Nos vamos a ver allá en su iglesia Bendito sea el Señor También se la dedico al pastor Julián de Jesús Que también nos vamos a ver allá en su congregación La semana próxima Y a la pastora Catalina Y a Cándido También le dedicamos esta programación Y también si Dios quiere La semana que viene También nos vamos a dar cita allá en su congregación Le deseamos que el Señor le continúe bendiciendo Le doy la gracia Por haberme abierto la puerta De su congregación Bendito sea el Señor Ministerio Agape y Misiones Es un ministerio de la Iglesia Logo de Dios Ubicada en la hermosa ciudad De Morden, Massachusetts En el 94 de la Plisen Street Con su teléfono 617-281-8576 Y donde lo atenderán nuestros pastores Sandra y David Domingue Bendito sea el Señor Que alabamos Padre Bendito Con nuestros horarios de culto Miércoles de 7 a 9 pm Viernes de 7 a 9 pm Y domingo de 6 a 8 de la noche Ministerio Agape y Misiones Con su lema De ir por todo el mundo Y llevar la hermosa palabra de Dios Alabado sea el Señor Le invito a participar en nuestros grupos de célula Donde obtendrá Un pleno conocimiento De la sana doctrina Estamos ubicados en las diferentes ciudades De Massachusetts En Lynn, Massachusetts En el 221 de la S.R. Street Se encuentra liderando El hermano Francisco Peraza Y su esposa Irma Ellos están ubicados en la hermosa ciudad De Lynn, Massachusetts Con el teléfono 617-820-9134 Alabado sea el Señor Y en el centro de Chelsea En el 93 de la Bellyham Street Allá tenemos el hermano David Cruz Y su esposa Yolanda Usted lo puede localizar al teléfono 617-792-8207 Bendito sea el Señor Y en el sur de Chelsea En el 28 de la Carol Street Allá tenemos al hermano Miguel Venega Y su esposa Corina Usted lo puede ubicar al teléfono 857-753-9493 Bendito sea el Señor Y en el norte de la ciudad de Chelsea Ahí tenemos en el 115 de la Bacon Street El hermano Milton Penales Y su esposa Jamie Usted lo puede localizar al teléfono 857-919-5913 Alabado sea el Señor Y en la hermosa ciudad de Boston En el 210 de la Lexington Street Allá tenemos al hermano José Lemus Y su esposa Rosa Para localizarle en el teléfono 781-475-6412 Alabado sea el Señor En la hermosa ciudad de Somerville En el 21 de la Franklin Street Allá tenemos al hermano Eliseo Valenzuela Y su esposa Elsie Ellos se encuentran en el teléfono 857-247-6792 Alabado sea el Señor En la hermosa ciudad de Buben, Massachusetts Allá tenemos al hermano Mirka Benitez Y su esposa Sandra Ellos están ubicados con el teléfono 857-756-2660 Alabado sea el Señor Y en la hermosa ciudad de Morden, Massachusetts En el 94 de la Pleasant Street Ahí tenemos una célula Que es una célula bien interativa Es una célula que le puede llevar a usted A un pleno conocimiento del mundo espiritual Pero también lo pueden transportar al mundo espiritual Porque estos jóvenes son los que llevan el ministerio de alabanza Y recuérdese que el Señor se mueve a través de su alabanza Bendito sea el Señor Esta célula la lidera la hermana Loida Y su esposo Wilming Usted lo puede llamar al teléfono 617-895-9307 Bendito sea el Señor Y si usted es de los que no sale de casa Bendito sea el Señor Y prefiere un banquete más privado Bendito sea el Señor Pues nosotros El ministerio de Agape y Misiones Le llevamos el culto a sus hogares También le llevamos estudio bíblico También pues nos juntamos y ya charlamos de la palabra Si usted ha escuchado una palabra por ahí Y usted todavía no la ha podido digerir Pues mire Nosotros estamos prestos y dispuestos Para dialogar con usted Todo lo que se refiere a lo espiritual Bendito sea el Señor Usted no puede llamar Nosotros estamos dispuestos para interceder por ustedes Usted puede llamar al hermano Graviel Y su esposa Marta Al 781-353-8822 Alabado sea el Señor También usted puede llamar al hermano Jairo Y su esposa Marimar Al teléfono 857-237-2228 Alabado sea el Señor También usted puede llamar a la hermana Flor Duarte Y al hermano Miguel Al teléfono 617-955-5644 Bendito sea el Señor También puede llamar a este su servidor y amigo Su negrito chocolate Ale Comas Y su esposa María Al teléfono 857-312-1794 Alabado sea el Señor Hoy es un día grande Bendito sea el Señor Gloria a Dios Así es Aleluya Te alabamos Padre bendito de gloria Hoy es un día donde Nos sentimos regocijados Nos sentimos felices y contentos Porque Emprendemos un nuevo año No simplemente Nuevos años Hacemos nuevos votos Sino que Los nuevos años nos traen la madurez Que nos dejó el año pasado Y Nos trae la felicidad Que el Señor nos promete Que la gloria potrera será mayor que la primera Bendito sea el Señor Y nos da la certeza Que en este año Las bendiciones que no pudimos alcanzar Este año nosotros Vamos a tener una doble porción Como la doble porción que recibió Eliseo Bendito sea el Señor Yo quiero decirle Amados hermanos Amigos Y personas que se encuentren Escuchando en este momento esta programación Nosotros no solo venimos aquí en el día de hoy A traerle palabra Nosotros también venimos a interceder por usted No importa como le llamen su problema No importa como le llamen su contienda No importa la situación que usted esté Nosotros estamos prestos y dispuestos Para interceder por usted El Señor Nos ha mandado aquí Con una cometida Y nosotros venimos Dispuestos A cumplir esa cometida Nosotros estamos dispuestos A llevar su petición Así es Directo al trono celestial Y por eso yo le exhorto Que hoy día No dudes en llamarnos Si usted está dentro de los Estados Unidos Llámenos Al 781 808 4039 Entro de los Estados Unidos Bendito sea el Señor Ahora Si usted está fuera de los Estados Unidos No importa en qué continente se encuentre Nosotros tenemos una línea 1800 Donde le permite a usted comunicarse con nosotros Y dejarnos saber Cuáles sus inquietudes Bendito sea el Señor La línea 1800 Es 1800 814 4039 Repito 1800 814 4039 Nosotros estamos prestos Y dispuestos Para interceder por usted Así es Pero si usted no está asequible A los teléfonos También nosotros le damos la oportunidad Que usted se comunique con nosotros A través del mundo cibernético Usted se puede meter a www.postrerotiempo.com Y déjenos saber su petición Y déjenos saber su petición Que nosotros estamos dispuestos a interceder por ella Cualquiera sea su petición Déjenme decirle Que el Cristo Que mienta Que tiene una historia Que tiene una trascendencia Que tiene Un caminar bíblico Bendito sea el Señor Que hizo milagros Hace miles de años Déjenme decirle Que el continúa Haciendo milagros Que el es el mismo De ayer De mañana Y siempre Alabado sea El Señor Bendito sea el Señor Me siento halagados Porque el Ministerio Ágape y Misiones Hoy se siente Lleno de gozo Porque el Señor Se ha dignado En que el hermano Eliseo Alcón Pase por acá Hoy a traernos palabra El hermano Pues El Señor Le ha dado palabra Y al hermano Le gusta compartir El hermano Tiene un lema Que se llama Dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Bendito sea el Señor Y sin más prebenda Entramos A la predica de la noche En labio Del hermano Eliseo Alarcón Aleluya Santo Dios Bendito sea el Señor Gloria a Dios Bendito eres Padre Amar Gracias a Dios Es un privilegio Tan grande De poder estar acá En los planes míos No estaba De poder estar acá Pero en los planes Del Señor Si estaba De venir acá Traer una palabra Que esa palabra Puede servir De que Les pueda ayudar En su vida Gloria a Dios Primeramente Gracias a mi Padre Celestial Por el privilegio Tan grande Que me ha concedido Al estar acá Traendo a esta Hermosa palabra Gloria a Dios Y que el Señor Les bendiga A cada uno De mis hermanos Quien nos están Escuchando A los amigos A todos aquellos Padre Amado Déjenme decirles De que Les vamos a traer La palabra Que dicen en San Juan Si tienen Alguna Biblia Por ahí Que si la pueden Leer Vamos a empezar Leer desde el capítulo 1 Al capítulo 5 Y la palabra Del Señor Dice así En el nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho En él Estaba La vida Y la vida Era la luz De los hombres Y la luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No percieron Contra A ella Alabado Sean El nombre Todopoderoso De Jesús Vamos a orar Para que esta palabra Fluya Y que sea El Espíritu Santo Hablando Por medio De mi persona Que sea El Espíritu Santo Hablando Que no sea Y que sea Hable Por medio Que me use Como un instrumento Amado Padre Que estás en gloria Gracias Te damos Dios mío Porque usted Se lo ha merecido Usted es bueno Maravilloso Porque usted Se merece Esto y mucho más Mi Dios eterno Gracias por Ese privilegio Que nos ha dado Estar acá Señor Traendo esa palabra Mira mi Dios eterno Este año Empezamos con victoria Este año Estamos empezando Padre bendito de gloria Señor con un inicio Con un pie Hacia adelante Oh Dios mío Que tú Señor Nos ayudes Para poder seguir Avanzando Hasta donde usted Nos quiera llevar Dios mío Padre amado Le pedimos a usted Espíritu Santo Que sea guiador Que nos guíe A donde quiera Que vayamos Y que el ángel De Jehová Siempre vaya Con cada uno De nosotros Porque sabemos Que usted Lo ha prometido De ir Cada día Amado Con cada uno De nosotros Porque la palabra Dice que El que habita Bajo el abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Enipotente Y sabemos Que tenemos Esa cobertura Cuando venimos A usted Usted se agrada Estamos cubiertos Estamos protegidos Una protección Tan grande Por parte suya Que usted nos ha dado Porque usted me lleva De gloria En gloria En victoria En victoria Yo te doy la gracia Padre amado Porque grande Eres tú Por los siglos Padre amado Gracias Padre bendito De gloria Te pido Señor Que vence El predicador De la noche Padre amado Te pido Señor Que tú Padre amado El logo De Dios Todos mis pastores Yo te pido Señor Una iglesia sana Padre amado Que tú te glorifique Padre Oh Santo Bendito de gloria Te pido También por todos Los ancianos Aquellos que caminaron Contigo Padre amado Por todos Los líderes De la célula Han desmayado Han caído Padre amado Y se encuentran Solo sin fe Y esperanza Que podamos Rebacar El poder De tu palabra Que se levantan Padre amado Y vuelven a tomar Parte A redir Padre bendito De gloria Padre bendito Porque grande Eres tú Señor Oh Santo Yo te alabo Te glorifico En alteco Tu santo nombre Yo pido Señor La unificación De la iglesia Padre amado Yo pido Señor Por todos Aquellos Pastores Señor Que anden Señor Llevando Tu palabra Yo te pido Señor Que la palabra Que lleguen Sea una palabra Con renuero Padre amado Que sea una palabra Con altura Padre bendito De gloria Oh Santo Bendito De gloria Yo te pido Señor Oh Santo Por todos Aquellos Padre amados Oh Santo Que sean dignados Padre oír Tu llamado Padre amado Yo te pido Que tú Sanes Espiritual Y físicamente Padre amado Yo te pido Que tú te glorifies Que tú te entrores Te doy la gloria Te doy la honra Padre Porque grande eres tú Padre amado Padre Yo te doy la gracia Padre Por este ministerio Haga mis misiones Padre Yo te doy la gracia Señor Por este ministerio Radial Padre amado Yo te doy la gracia Por mi hermano Oh Santo Bendito De gloria Yo te pido Padre amado Que tú te glorifique Señor Cada día más Padre amado Padre bendito De gloria Yo te pido Señor Santo Oh Santo Aleluya Padre amado Padre amado Oh Santo Señor Bendito De gloria Padre Que sea un Un asiente Nuevo Fresco Padre amado Bendito De gloria Te lo pido Por el poder De tu palabra Santo Gloria a ti Padre Santo Es tu Y Santo Es tu Santo Porque sabemos Que Aleluya Bendito Es el Señor Yo te pido Señor Que en este viaje A la República Dominicana Tú te glorifique Grandemente Padre amado Que sea tú Señor Santo Que no sea Dios Padre amado Que sea usted Que vaya adelante Y detrás Padre amado Que el ángel Siempre vaya Acompañado Que al que usted Manda Usted repara Yo me siento Confiado Señor Porque sé Que tengo Su repardo Padre bendito De gloria Que esta misión Padre amado Sea una misión Diferente Que sea Señor Santo Un mover De su plena Gloria Aleluya Santo eres tú Señor Que bueno Poder estar Alabando A mi Dios Esto es Lo que nosotros Sentimos Cuando nosotros Venimos a Cristo Dice que Venimos a la luz Almirable Que es en Cristo Jesús Porque antes Estábamos Muertos Muertos En delitos Y pecados De tanta cosa Que el mundo El diablo Los tenía atrapados Pero dice la palabra De Dios Que Dios vino A rescatarnos De donde estábamos Nosotros Para que nosotros Tengamos esa vida Porque nosotros Valemos Somos importantes Valemos la sangre De Cristo Gloria a Dios Porque el murió La muerte No fue en vano La muerte Fue para que Cada uno De nosotros Tengamos Esa salvación Y que un día Vamos a estar Con él A la diestra De Dios Padre Porque lo ha prometido Que en todas Vamos a estar allá La palabra del Señor Dice que 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 ser Hijo de Dios Si contestamos Que Si En que Fundamentas Tus Esperanzas Gloria a Dios Santo Has leído La Biblia Piadosamente Si sientes Tu seguro De que Cristo Se ha Alumbrado Porque la palabra Dice que Lámpara Es a mis pies Y lumbrera A mis caminos Gloria a Dios Porque la palabra Así lo he dicho Aleluya Y la palabra Está escrita acá Porque es inspirada Por Dios Aleluya Bendito sea Jehová Alabado sea tu nombre Útil para corregir Para enseñar Para todo Es bueno Aleluya Dice también La palabra de Dios Que Has leído El pasaje Donde dices Que Jesús En el que Me rechaza Y no recibe Mis palabras Dice Tiene quien lo juzgue La palabra Que le He hablado Ella Le juzgará En el día Postrero Lo podemos ver Gloria a Dios En la palabra Dice En San Juan 1248 Dice El que me rechaza Y no recibe Mis palabras Tiene quien le juzgue La palabra Que he hablado Ella Le juzgue Le juzgará En el día Postrero Sabemos Sabemos que No podemos decir Que en aquel día Nadie nos habló De Cristo Gloria a Dios Es mentira Porque en aquel día Va a pasar listo El Señor Y nos va a decir Vengan Porque vamos a ser juzgados Gloria a Dios Como sea Buenos y malos Van a ser llamados Y ahí Los van a decir Que si alguien No va a decir De que no se les habló La palabra Y se les habló La palabra Según este pasaje En las palabras De Jesús Tenemos un pasaje Muy conocido Que era Nicodemo También En Nicodemo Dice que Nuestro Juez Del día final Por este Examinar Dice las palabras De Jesús Escuchemos lo que le dijo Jesús A Nicodemo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver El reino De Dios Él estaba diciendo A Nicodemo De que Que como siendo Él dice Que la palabra De Dios Dice de que Ya Como puede ser Un hombre viejo Puede entrar Nuevamente En el vientre De su madre Pero él estaba hablando Espiritualmente Espiritual Santo Dios Que tenía que nacer De nuevo Gloria a Dios Porque cuando nosotros Venimos a la luz De Cristo Nacemos de nuevo Bendito sea Dios Porque las cosas Son nuevas Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Aleluya Segunda de Corintios 5 y 17 Dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Porque es una promesa Tan grande Que Dios Ha hecho Y también Esa luz Por parte divina Dice en Génesis 3 3 Sea la luz Y la luz Fue hecha Dice en Génesis 1 3 Así de que Seguimos continuando Este hombre Dice que No tenía Necesitaba Dice Que Nacer de nuevo Necesitaba Él Que viniera El Cristo Así como nosotros Que necesitamos Que Jesús Gracias a Dios Por la gracia Y la misericordia Que Dios Nos ha alcanzado Sabemos que Juan vino A preparar El camino Al Señor Pero el Señor Vino a preparar También El camino Para cada uno De nosotros Aleluya Para que nosotros Tengamos Esa salvación Que conservemos Esa salvación Porque la palabra De Dios Que nosotros Dice que somos Como la flor Del campo Que por la mañana Dice florece Pero en la tarde Dice esta marchita Así es la vida Del hombre Y lo vamos a buscar Aquí dice En primera De Pedro Uno Ventito Uno veinticuatro Dice Dice Porque toda carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como la flor De la hierba Y la hierba Se seca Y la flor Se cae Mas la palabra De Dios Permanece Para siempre La palabra De Dios Sabemos De que es eterna La palabra Permanece Siempre Mora en cada uno De nosotros Porque los ha dejado También el consolador Que es el Espíritu Santo Es el que nos recuerda Es el que está Con cada uno De las cosas Como debemos Hacer las cosas Como tenemos Tenemos que andar Padre amado En comunión Con el Padre Aleluya Te alabamos Señor Jesús Aleluya Porque tenemos Que guardarnos Tenemos que cuidarnos Vivir en santidad Cuidarnos lo más Que podamos Porque la salvación Lo vale Es un tesoro Un tesoro Que no tiene precio Gloria a Dios Lo que no se compra Ni con todo el dinero Ni con todo el oro Ni la plata Eso no se compra Pero Sabemos De que la salvación Es un regalo De Dios Gloria a Dios Un regalo Él lo da gratuitamente Lo da gratis Porque nadie Lo puede comprar Porque no tiene Precio La sangre de Cristo Porque él Fue muerto Fue llevado Como un cordero Fue emudició Fue emudició Santo de gloria Dice que no habló Su boca Cordero inmolado Santo Dice su palabra En el antiguo testamento Llevaban los sacrificios Llevaban los machos Y cabrillo Sin contaminación Y eran sacrificados Dicen La palabra de Dios Padre amado Pero Cristo Fue llevado Como un cordero Al matadero Y él Esa sangre Esa sangre No fue derramada Por gusto Esa sangre Fue derramada Para que nosotros Tengamos esa vida Y la tengamos En vida Y vida en abundancia Porque dice que Él Él ha vencido Y él ha vencido Al mundo Aleluya Santo gloria a Dios Esa sangre Derramada Voluntariamente Fue para redimir A cada uno De nosotros Bendito sea el Señor Y dice en San Juan 7.38 Y el que cree En mí Como dice La escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Bendito sea su nombre Gloria a Dios Aleluya Te alabamos Padre bendito De gloria La palabra de Dios Dice que ¿Qué tienes tú que decir A este nacimiento Un nacimiento espiritual Acaso dices Con Nicodemo ¿Cómo puede hacerse esto? O puede Tú decir Con Jesús Lo que sabemos Hablamos Y lo que Hemos Visto Testificamos Dice la palabra De Dios De Dios En Juan 3.11 Dice lo que estoy Hablando acá Lo que Eso Hemos visto Y testificamos Las grandes maravillas Que Dios Ha hecho En nuestras vidas Cuando venimos A Cristo Ya el hombre viejo Quedó atrás Y somos Revestidos Somos nuevas criaturas En Cristo Jesús Porque ya no Hacemos Estamos en el mundo Pero ya no Hacemos las cosas Que hacen los del mundo Gloria a Dios Porque dice La palabra de Dios Que Acuérdate que Las palabras de Jesús Están grandes O en favor Tuyo O en la O en tu contra En aquel día Dice Amado amigo O amado hermano Que están Escuchando Puedes Puedes decir Que estés Dudando Si eres Hijo de Dios En verdad Vamos a Dirigirnos A la A la palabra De Dios La cual Ha sido Dada Como una Norma Por la cual Podemos Aprender Y a conocer Cada día Aprender cada día Más la palabra De Dios Porque la palabra Es que nos Los ayuda La palabra Es que ahí Está la fuerza Sabemos que Está la oración El ayuno Son tres cosas Que cristianos Tienen que tener Para que No pueda Venir el enemigo No puede Hacerlos nada Porque estamos Tenemos la palabra Dicen Juan 5 39 Escudriñan Las escrituras Porque os parece Que ahí Está la vida eterna Y son las que dan Testimonio De cada uno De nosotros Son las que dan Testimonio De mi De mi hermano Aleluya Aleluya Gloria a Dios Señor Aleluya Seas Jesús glorificado Vamos a dirigirnos Dice a las palabras De Dios La cual ha sido Dada Como una norma Por la cual Podemos aprender Y conocer Y entender Las condiciones Jesús decía Venid a mi Todos los que Estáis trabajados Y cargados Y yo los Haré descansar Mateo 11 28 Es el versículo Que estoy hablando Santo Dios Te acuerdas Dices del tiempo Cuando estábamos Porque vos Puedes decir Yo estaba Estaba Tenía esas cargas Trabajando Bajo una carga Pesada Es decir Cuando sentiste Tú Mi amado amigo Esa tu carga Pesada Tu condición Perdida Tu impotencia Y la carga Del pecado Tan pesadamente Sobre ti Que apenas Podías Descansar Porque cuando Uno tiene Esa carga Esa carga De tantos Pecados Que uno tiene En el mundo Tantas cosas El enemigo Lo tiene Como títere Lo tiene Atrapado En el alcohol En la droga Y muchas cosas Y se le van Acumulando Todas las cargas A uno Porque está Metido también En adulterio En fornicación Y tantas cosas Y se van Acumulando Esas cargas Pesadas En nuestros hombros Que nosotros Ya no podemos Ni caminar Con ellas Pero déjame Decirte Que cuando Venimos a Cristo Todas las cargas Son quitadas Porque Él Ya venció Y se llevó Todas las cargas Por ti Y por mí Gloria a Dios Para que nosotros Tengamos Esa salvación Divina Por parte Suya ¿Usted sabía Barón Que yo me identifico Con ese versículo Bíblico? Porque Eso me remonta A tiempos atrás Cuando Yo era Marioneta Del enemigo Cuando el enemigo Me usaba A su antojo Y déjeme Decirle Barón Que cuando Usted Trabaja Para ese tipo Ese tipo Es malo Barón Cuando Mire Él le paga Mar al que Mejor le sirve Barón Ese tipo Es malo Así es Pero hubo Un día Barón Que vino Un caballero El caballero De la cruz El señor De señores El Dios Todopoderoso El todo Lo puedo Y Y vino A mí Y me mostró Lo que es una vida De amor Lo que es una vida De misericordia Bendito sea el señor Y Esto me Me dio la fuerza Y me dio el valor De yo Quitarle el contrato Que tenía con el enemigo Y pasárselo a Cristo Barón Y después de ahí Mi vida Jamás Ha sido la misma Aleluya Bendito sea el señor Que bueno es el señor Maravilloso Bueno y bueno Y déjeme decirles Que No hay otro lugar Mejor que este No se encontrará Sobre Todo el planeta De esta tierra Gloria a Dios Porque el lugar Que ha dado el señor Estar Alabándolo Porque lo ha hecho A uno Con un propósito Ha hecho al ser humano Lo ha hecho A usted y a mí Con un propósito Hagamos el hombre Dice en Génesis 1 29 Parece que está 1 29 Hagamos el hombre A hechura y magia A su semejanza Él no lo ha hecho Uno no lo ha hecho De por gusto Él lo ha hecho Con un propósito Para que nosotros Le sirvamos Para que nosotros Sigamos adelante Lo ha hecho A cada uno Con un propósito Y déjeme decirle Barón Que en el sistema De nosotros Nosotros nacimos En el ADN Hay una fuerza Hay un llamado Hay una obligación Nosotros fuimos creados Para adorar Alabado sea el señor Y déjeme decirle hermano Que si usted no está adorando Al rey de reyes Y al señor de señores Usted está adorando A imágenes O está adorando al enemigo Pero el hombre Fue creado para adorar Y vivimos siempre adorados Adorando Y si usted no está adorando Al dios de dioses Y al señor de señores Mire Retráctese Estamos en Empezando un nuevo año Estamos Haciendo nuevos votos Mire Escuche El señor lo está llamando Hace tiempo El caballero de la cruz Del primer llamado Se lo hizo en la cruz Gloria a Dios Él se Se sacrificó por nosotros Bendito sea el señor Él pagó el precio Que no tenía que pagar Por unos pescadores Por nosotros Para darle a nosotros Vida eterna Sea agradecido Y vuelva de nuevo A redir Alabado ser señor ¡Santo! Gloria sea tu nombre Siguiendo Dice cuando Podemos descansar Dice Entonces Empezamos A clamar a Dios Por el rescate Enseguida Podemos recordar Dice el tiempo Cuando Esta carga fue quitada Y el salvador Que es el señor Que vino Y el Puso paz En nuestros corazones Puso tranquilidad Puso gozo Y que entonces Podíamos Rejo ¿Cómo es? Rejo 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 Esa vida Confiadamente En él Porque Dice la palabra Que leemos De cierto También tenemos La palabra Aquí que dice En 5 25 En Juan San Juan De cierto De cierto Digo Que viene la hora Y la hora Es cuando Los muertos Oyerán La voz Del hijo De Dios Y los que la oyeron Vivirán Gloria a Dios Alabanza Es un privilegio Tan grande Leemos de cierto De cierto Eso os digo Que viene la hora Y la hora Es cuando Los muertos Oyerán La voz Del hijo De Dios Y los que la oyeron Vivirán Gloria a Dios Alabanza Como Te impresionan Estas palabras Nos impresionan Estas palabras Al reconocer Tú que Estabas muerto En delito Y pecado Estamos perdidos Pero por eso Dijo él Que vino Para los Vida Y vida en abundancia Y dice La palabra de Dios Que recibimos La vida Y la paz De Dios La cual Sobrepasa Todo entendimiento Y la hora Podemos Seguir a Cristo En la En la generación Podemos Seguir adelante Podemos ir Confiadamente Hacia el trono De la gracia Porque sabemos Que al Dios Que le servimos Es a un Dios Que vive Y reina Por todos los siglos Y está sentado Y está sentado A la diestra De Dios Padre Sabemos que un día También nosotros Cuando muramos Vamos a ser Vamos a ser Al encuentro O sea que estemos Muertos O estemos acá Todavía Vivos Como sea Pero vamos a estar Con el Señor Aleluya Es una promesa Santo Dios Tan grande Por parte de Dios Gloria sea Su nombre Padre amado Santo Primera de Juan 4 15 Todo aquel Que confía En Jesús En el Hijo De Dios Permanece en él Y él En Dios Alabado sea Su nombre Alabado Y Jesús Les dijo De cierto Os digo Que en la Generación Cuando el Hijo Del Hombre Se siente En el trono De su gloria Vosotros Que me habéis Seguido También Os sentaréis Sobre 12 Tronos Para juzgar A los 12 Tribos De Israel Aleluya Gloria Santo eres tu Señor Alabado sea Bendito eres Dice la palabra Si tú estás De acuerdo Y crees Que eres Un hijo De Dios Dice Hagamos Más Tenemos que tener Más Ese acercamiento Con Dios Esa intimidad Acercarnos Cada día Más con Dios La palabra De Dios Dice Primeramente Perteneces Tú A una organización Que te enseña A guardar Mis mandamientos Déjame decir Que el Señor Ha dejado La ley Escrita Ha dejado Todo este manual Que tenemos acá Que es La escritura Para que por medio De ella Nosotros Aprendamos Para que por medio De ella Los alimentamos Nosotros Tanto espiritual De todas formas Aleluya Te alabamos Bendito es el Señor Hermano Déjeme decirle Las iglesias No son Clubes sociales La iglesia No son Circo La iglesia No salvan A nadie Bendito es el Señor Lamentablemente Es la iglesia Santo Bendito es el Señor Que hoy día Han perdido La cobertura Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Alabanza sea El Señor Y para mantener A sus creyentes Pues lo culto Lo han convertido En circo En funciones Alabado sea El Señor Pero Déjeme decirle Que una iglesia No salva Déjeme decirle Que una religión No salva Lo que salva Es una relación A diario Con el Padre Bendito sea el Señor Amén Miren El religioso No cree en Dios Bendito es el Señor El religioso cree En un estándar De vida Bendito sea el Señor Y dice Isaías 26 4 Confía En Jehová Perpetuamente Porque En Jehová El Señor Está La fortaleza Por los siglos Alabanza Gracias a tu nombre Padre Bado Que bueno Padre Amado Que bueno Y Jesús Les habló Diciendo A sus discípulos Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Gloria a Dios Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Gloria Aleluya Es una promesa Tan grande Mateo 28 18 Es eso Pero para agarrar Esa promesa Oiga La promesa del Señor Usted tiene que tener El varón Mire un oído fino Para que no la deje pasar Porque El Señor Lo está hablando Continuamente Y mire Hubo una ocasión Que hasta A través De un De un burro No habló El Señor Vive hablándonos Constantemente Dice Mateo 24 35 Los cielos Y la tierra Pasarán Mas mi palabra No pasará Aleluya Bendito sea Jehová Gloria a Dios Mateo 5 7 Dice la palabra Bienaventurado Bienaventurado Dice el misericordioso Porque de ellos Alcanzarán Misericordia Bienaventurado Nosotros somos Bienaventurados Porque el Salmo Uno También dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejos Ni estuvo En silla De malos Pecadores Somos bienaventurados Nosotros Cuando venimos A Cristo Somos grandes Deje decirle Que nosotros Valemos La sangre De Cristo Bendito sea Señor No somos Cualquier cosa Nosotros somos Reyes Y sacerdotes Bendito sea el Señor Nosotros somos Un pueblo Escogido por Dios Nosotros valemos La sangre De un rey Bendito sea el Señor Así es que Mire hermano No somos Cualquier cosa De esa Esa gran mentira Del diablo Que le pone a la persona Que usted no es nadie Y le mete Un espíritu De depresión Para que usted Se quite la vida Porque Mire El diablo Lo único que sabe Es restar Y dividir Bendito sea el Señor Que el Señor Es diferente El Señor puede Restituirlo El Señor puede Construirlo El Señor hace de nosotros Maravillas Bendito sea el Señor Si el Señor Le place Restituirnos El Señor El Señor Tiene el poder Para hacerlo Y déjeme decirle Que si aparece Una pieza De nosotros Que no aparezca Tampoco es imprescindible El Señor Lo puede hacer de nuevo Si el le place Porque de él es Su infinita misericordia Y alabanza sea su nombre Así es Gloria a Dios Que bueno es el Señor Déjeme decirle Que no se van A arrepentir Mi estimado Amigo Porque yo No tengo mucho tiempo De estar en los caminos Del Señor Y ahora digo yo ¿Por qué no le busqué Más antes? Porque tal vez Tal vez pienso yo De que no era El propósito todavía Porque ¿Qué sabemos Si tal vez Yo lo hubiera dejado Más antes? Mire Este siervo De Job Él dice De que Él todavía No le conocía Muy bien Y el Señor Lo hizo pasar Muchos procesos En su vida Pero porque Dios lo permitió Porque por eso El enemigo El diablo Primeramente Tiene que pedirle Permiso A usted y a mí Cuando usted Es un hijo de Dios Santo Que el Señor Lo reprenda Hacerle algo A cada uno de nosotros Sus hijos Tiene que pedirle Permiso a Dios Porque nosotros Estamos bajo La cobertura de Dios Porque dice El Salmo 91 Uno El que habita Bajo el abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Bendito Sabemos que estamos Cubiertos En la cobertura Este siervo Job Dice que no había Un hombre Él dice Temeroso Dice Con toda su casa Dice Él temía Temía a Dios Y todo eso Y dice la palabra El Señor dijo No había otro siervo Como él Pero todavía No No le había conocido Por eso En el En el Hose 42 5 Dice De oías Te había oído Y de oías Como quien dice Que lo iba a mencionar De lejos Bendito sea el Señor De lejos Más ahora mis ojos Te ven La gloria sea Para ti Bendito sea Jehová Porque ese es el agradecimiento Cuando uno Viene a los caminos De Dios Gloria a Dios Ahora si yo sé A quien le sirvo A un Dios Vivo Bendito sea Aleluya Y déjeme decirle algo Hermano No se lleve de eso Que andan diciendo Por ahí Que la salvación No se pierde Cuídela Con temor y temblor Aleluya Que si es verdad Se pierde Es mentira del diablo Que no se pierde Aleluya Y después que usted Se sienta En esa cobertura Mire hermano Yo les recomiendo Que cuide su vestidura Y dice Colosense 3.12 Vestido pues Como escogido de Dios Santo y amado De entrañable misericordia De mansedumbre Y de paciencia Bendito sea el Señor Eso Mire hermano Cuando usted se siente Que usted tiene Esa cobertura Que viene de lo alto Ahí es cuando Usted como varón de Dios Debe hablarle A la humanidad Sin palabra Por acto Que cuando usted pase Atañe el olor La persona Sepan Que por ahí va Un ungido de Dios Bendito sea el Señor Aleluya Tía la vamos Isaías 57.15 Dice Donde dice Que Dios habita La eternidad Él es eterno Sin principio Y sin fin Aleluya Aleluya Él es eterno Dice que es el Alfa y el Omega El principio Y el fin Él es el Todopoderoso Él es el Rey de Reyes Él es el Invincible Aleluya Y sabemos de que En Él está nuestra confianza Puesta en Él Cuando nosotros Deberamente le servimos De todo corazón Aleluya Por eso es muy necesario Permanecer Cada día Más cerca De Dios Porque entre más cerca Estamos con Dios Más protegidos Estamos Aleluya Aleluya Santo Aleluya Y te voy a hablar De la fidelidad De Jesús Jesús es tan fiel Con nosotros Que Él nos prometió En su palabra Que estaré Con vosotros Todos los días De su vida Bendito sea el Señor No dice Un día Y otro nos No dice Hoy y mañana No No dice Pasado mañana No Dice su promesa Y estaré Con vosotros Todos los días De su vida Y Te puedo mencionar Dos ocasiones Dos historias bíblicas Que Jesús Siempre estuvo ahí Bendito sea el Señor Y fue Con Daniel En la fosa De los leones Y la segunda fue En el horno de fuego Con Mesá Sadrá Y abenega El cuarto varón Aleluya Bendito sea Aleluya El Señor El Señor es fiel Y siempre está con nosotros Y para siempre es Su misericordia Alabados el Señor Aleluya Te alabamos Hermana Cheila De Argentina Oración Para mi hija Claudia Que el Señor La ilumine Santo Dios Aleluya Bendito Cheila Déjame decirte algo Corazón El Señor Siempre está Presto y dispuesto Para iluminar La persona De hecho De hecho De hecho sea de paso Nosotros Ya somos iluminados Porque dice la palabra Que nosotros somos La luz De la tierra Bendito sea el Señor Alabados el Señor Y como somos luz de la tierra Esa luz Que tú estás pidiendo Para tu hija Está en ella Ahora nosotros Vamos a pedirle al Señor A interceder Para que el Señor Reactive esa luz Y replandezca más Que lo que siempre Ha replicido Que esa luz Bendito sea el Señor Reciba La doble porción Que recibió El Eliseo Bendito sea el Señor Oramos Bendito sea el Señor Amado Padre Gracias te damos Señor Jesús Aleluya Padre Con mi hermana Cheyly Aleluya Padre Que esa petición Sea contestada A su debido tiempo Que por el poder De tu palabra Conforme a la necesidad De ella Padre Amado Nosotros le pedimos Que usted se glorifique En ella Que usted se entrone Padre Amado Que usted haga Reprendecer en ella El sol de justicia Padre Amado Oh Santo Bendito de gloria Espíritu de contienda Nosotros no te estamos Pidiendo No te estamos sugeriendo Te estamos ordenando En el nombre Poderoso de Jesús Que abandone este cuerpo Y que de hoy en adelante Padre Tú la lleves De gloria en gloria Y de victoria en victoria Porque grande Eres tu Señor Y grande Es tu misericordia Padre bendito de gloria Entrónate Señor Bendito Oh Santo 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 Porque grande Eres tu Señor Y grande Espíritu Santo Te alabamos Te glorificamos Y enaltecemos Tu Santo nombre Declaramos Padre Amado Un mover de tu Santo Espíritu Padre Amado Una palabra de aliento Para ella Señor Oh Santo Para que esto sirva Señor De edificación en tu reino Padre bendito de gloria Alabánza sea tu nombre Padre Bendito eres tú Señor Oh Santo Gloria a Dios Que esfera más linda se siente Que presencia más hermosa Padre bendito Te alabamos Gloria a Dios Santo Alabánza sea tu nombre Bendito sea Que bueno es el Señor Oh Santo Santo No hay nada que podamos hacer Gloria a Dios Para ganar la salvación Gloria a Dios Somos salvos ya por la gracia de Dios Gloria a Dios Cuando tenemos fe en su Hijo Jesucristo Todo lo que tiene que hacer Es reconocer que es pecador Gloria a Dios Aleluya Padre Amado Aleluya Santo, Santo eres tú mi Dios Eterno Aleluya Saludo a Miguel Mendoza Que Dios lo bendiga Miguel Mendoza Te damos Gracias por mantenerte en sintonía Por estar en la cobertura Y por seguir este programa Haga permisiones Aleluya Le pedimos al Todopoderoso Que te derrames bendiciones Aleluya Declaramos una palabra de bendición en tu vida Declaramos sanidad en tu hogar Aleluya Declaramos una economía sana Declaramos un mover del Espíritu Santo Oh Santo Oh Santo bendito de gloria Padre glorificate Entrónate en la vida Señor De Miguel y sus familiares Padre Tú conoces Señor Las necesidades Padre amado Oh Santo Y nosotros te pedimos Que tú Santo Te entrones en ese hogar Padre bendito de gloria Alabanzas sea tu nombre Padre amado Gloria a Dios Hermano Usted puede hacerse el llamado Por favor Gloria a Dios Santo Dios Aleluya Siguiendo Gloria a Dios Tener fe en Jesucristo Dice Todo lo que tiene que hacer Es reconocer Que es pecador Que Cristo murió Por nuestros pecados Y pedir su perdón Orar Es simplemente Hablar con Dios Conocer Y que también Ama Lo que le importa A él es La actitud De tu corazón Tu honestidad Sugerimos La siguiente oración Orar Para hacer Si quiere hacerlo O si no Pues reciba Esta palabra Yo sé que La palabra Quedó sembrada La semilla Está sembrada Y Dios La va a producir A su debido tiempo Gloria a Dios Querido Señor Si usted quiere repetir Estas palabras Lo puede hacer Puedes decir Querido Señor Jesús Sé que soy un pecador Te pido perdón Y me aparto Del pecado Santo Dios Creo que moriste Por mis pecados Aleluya Y resucitaste Para darme Una nueva vida Gloria a Dios Te entrego El control De mi vida Bendito Él Te invito Entrar en mi corazón Santo Y en mi vida Confío en ti Como mi Señor Y Salvador Bendito Él Por el resto De mi vida Gloria a Dios Porque la palabra Dice que El que no se ha inscrito En el libro Gloria a Dios Es lanzado Al agua de fuego Le dice la palabra En Apocalipsis 25 Así es mi hermano Hermano No sé si También quiero aprovechar Ya que Dios Me ha dado la oportunidad De estar acá Mandar un saludo A toda mi familia Que está en Guatemala Gloria a Dios A mi esposa A mis hijos Yo les animo Que sigan adelante En los caminos del Señor Gloria a Dios También a mi mamá Santo Gloria Bendito Señor A todos mis amigos También que no le han conocido Que vengan a probar Lo bueno Lo maravilloso El gozo Que da el Señor Que esa paz interior Porque en el Andamos caminando Confiadamente Porque ya con el Estamos seguros Nosotros La palabra es bien clara Y lo dice En Proverbios 28 Dice El impío huye Sin que nadie Lo persigue Amén Bendito Señor Pero en Cristo Jesús El tiene la protección divina Gloria a Dios Y el Espíritu Santo Es el que nos guía Y es que nosotros Tenemos la Guardia Gloria a Dios Bendito Señor Santo Déjeme decirle Amado hermano Que probando Es que se guisa Dice en mi país Y lo invito a usted A que le dé una probadita Al Señor Porque mire Muchos llegamos De probadita Y nos quedamos De por vidita Bendito sea el Señor No quiero irme Sin antes Darles una palabra De bendición A la viafera Alemana Y vir su Hoy sagen Guten Abend Viggesis Hoy loite God Is Imada God Is God Uba Hot Er Has Un Gemats Er Will Su Un By Un Ima Sain Bite Blyben Si In De God Sainte Bis Nese Bo A U Bid A U Más Good Chus A U Bid A Loite Llévatelo Por Santo Aleluya Bendito Es el Señor Gloria a Dios Que Buen Sacrificio Vivo Y Santo Olor Grato Para Dios Son Tus Lágrimas Perfume Lágrimas 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 Los Vivo